Bueno, finalmente, y esta es una buena noticia porque regresó a nuestro país un niño que estaba grave en Río de Janeiro tras contraer una mielitis transversal aguda durante un viaje junto a su familia, un viaje de vacaciones. Tenemos más detalles de lo que significó este traslado, también saber las condiciones de salud en que se encuentra. Florencia Valenzuela nos cuenta. ¿Qué tal, Florencia? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y nos encontramos en el Hospital Clínico UC, donde desde anoche está hospitalizado el pequeño de 12 años, Vicente Meya. Él llegó ayer a Santiago finalmente, después de que se hiciera, tuviera que hacer una gran campaña para poder viajar alrededor de las 11 de la noche y luego fue trasladado inmediatamente acá al Hospital Clínico UC. Su mamá y su papá no pudieron dormir con él anoche porque tenían que hacerse un test PCR y hoy día en la mañana temprano finalmente les dieron los resultados y pudieron venirse inmediatamente a acompañar a este pequeño de 12 años. Recordemos que a principios de este mes, a principios de noviembre, alrededor del 10, fue que ellos viajaron a Brasil, a Río de Janeiro, un viaje que tenían planeado hace dos años. Hace dos años ya habían comprado los pasajes, sin embargo, por el tema de la pandemia, el COVID, no habían podido viajar inmediatamente, sin embargo, ahora ya lo habían podido hacer. El problema fue que no viajaron con un seguro y el pequeño ya presentaba, nos decía la mamá, antes de irse, algunos síntomas estomacales, algunos mareos. Habían ido, de hecho, antes de irse a Brasil a urgencias, acá en Santiago, y le habían dicho simplemente que tenía una gastritis, entonces le dieron algunos remedios y él se sintió bien. Después de eso viajaron hasta Brasil, a Río de Janeiro, incluso alcanzaron a ir a bucios, por ejemplo, con el pequeño, pero los dolores volvieron. Alrededor de tres días después de que llegaron, fue nuevamente, lo llevaron a urgencias, porque presentaba mareos, por ejemplo, se había desmayado, y lo que le dijeron también al principio es que tenía una gastritis. Después volvieron los dolores, volvieron los desmayos, le dijeron que tenía una infección urinaria. Sin embargo, estos síntomas fueron incrementando y de esta forma fue que en el hospital finalmente le diagnosticaron esta mieletis transversa aguda, presentando entonces unas parálisis y que puede tener en el fondo el compromiso de la actividad neurológica. Es una enfermedad autoinmune. Y acá en Santiago, bueno, luego de eso, perdón, es que empezaron no solamente a gastar mucho dinero, sino porque, recordemos, no tenían este seguro médico, sino que ellos querían volver a Santiago, pero no los dejaban si es que no era a través de un avión ambulancia, la cual costaba muchos millones de pesos. La mamá nos decía que costaba desde 20 a 30 millones, por lo tanto, empezó ahí esta cruzada solidaria y estos llamados de ayuda para ver qué podían hacer para no solamente pagar las cuentas del hospital allá, sino que también traerse al pequeño de 12 años. Fue ahí entonces que se empezaron a hacer gestiones del Club Palestino, porque este pequeño juega en el Club Palestino en el Sub-12, es arquero. El Club Palestino, por ejemplo, donó alrededor de 10 millones de pesos y también empezó a hacer gestiones tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud y la CMPC, que fue quien finalmente trajo este avión, les brindó en el fondo el avión para que se pudieran venir finalmente a Santiago. Nosotros recién, recién acabamos de conversar con la mamá de este pequeño de 12 años, Carla, quien nos comentó un poco más de cómo está el niño y de lo que se piensa que podría venir de ahora en adelante. Vamos a escuchar las siguientes declaraciones. Vicente está con mucha náusea, está inapetente, así que le van a poner ahora, hoy día, le ponen unas sondas para que puedan alimentarlo por sondas, porque él no quiere comernos. Bueno, la doctora me explicaba que también tiene una pequeña inflamación en su cerebro que le dañó, como que le dañó esa parte del cuerpo. Del cerebro viene la inapetencia, la náusea, entonces por esa razón hay que alimentarlo por sondas, porque Vicente no puede estar más sin comer, ha bajado más de 10 kilos ya. Lo que pasa es que en Brasil atribuyeron a la Sinova que yo le puse a bicho y me dijeron que lo más probable es que era la vacuna que había causado esa reacción en él. ¿Qué te dijeron acá? Acá me dijeron que no, que no era así, que no, que solo el cuerpo de Vicente es el que está reaccionando en forma adversa a su sistema inmune. Sí, bueno, acá le explicaron, nos dijo que le habían explicado que esto no tenía nada que ver con la vacuna, que esto era algo que venía de antes, que seguramente iba a pasar con o sin vacuna al pequeño Vicente. La mamá, Carla, hoy día no estaba de tan buen ánimo como se le vio anoche, por ejemplo, cuando ya habían podido arribar al país donde se iba a hospitalizar a Vicente, porque el diagnóstico, ella ha estado conversando con los médicos hace muy poquito rato, el diagnóstico y lo que se viene en el fondo es un tratamiento bastante intenso y no se sabe lo que podría pasar. No han recibido muy buenas noticias, le han dicho que si todo sale bien podría salir adelante, sin embargo también podría ocurrir que, por ejemplo, se quedara sin caminar o tuviese una parálisis cerebral, que eso es lo que están tratando de evitar, que en el fondo llegue más arriba esta parálisis hasta el cerebro. Eso es lo más importante ahora. El hospital clínico UC en un rato más va a emitir un parte médico con mayor información, por lo tanto tampoco quiero andar en detalles para no equivocarnos, porque la mamá tampoco tenía tan clara la información. Así que nosotros les vamos a estar contando en un ratito más, apenas tengamos mayores novedades. Vamos a quedar bien pendientes de la evolución de salud que esperamos que pueda ser lo más positiva, pensando sobre todo en una familia que ha sufrido tanto por traer a su hijo hasta Chile y por eso vamos a quedar pendientes de cualquier información que tú nos puedas entregar, Florencia. Muchísimas gracias.